Nani, me gusta cuando me... Te voy a dar en la madre En la madre te voy a dar En la madre te voy a dar ¡Erla! No me equivocaba No me equivocaba Bien ¡Toma! ¡Pero me exerco código! Vamos a dar una vuelta ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos a darle a mi golpe! ¡Ahhh! ¡Vamos a darle a mi golpe! Vamos a la Lidia Vamos a la Lidia ¿Y por qué haces eso? Cuidado el Lidia, ya estamos nosotras tirando Ok perfecto, vamos a la Lidia No te da cuenta, acabarte Acádate, acabarte y correr Ahora, se me ha olvidado Se me ha olvidado Yo creí que podíamos cargarlo en la izquierda Muy lejos, aquí está el Scorpion ¿Sabes que podemos jugar con ellos dos? Sí Ahora mismo, claro Voy a hacer el congelador Sí Tú quieres hacer el Scorpion ¿Cuánto quieres hacer? No, yo cualquiera, yo no tengo problema El que tú quieras tu Scorpion, yo cogelo El Scorpion no ha podido El Scorpion no ha podido El Scorpion no ha podido Pero mientras tanto, yo creo que El que yo, mi personaje No está como a ti, que está más vestido Vámonos Vámonos Me jugamos sin dedo El diablo, que peli con él Voy a pelear con él Sí, lo que iba a decir Yo dije Te voy a hacer picadillo Ay mamá, ese está muy Ese está bachetadísimo Que dale a la madre Que le dije que está bachetadísimo Que dale a la madre ¿Qué? ¡Ya! Quién va ser Diga Puebi El ps� es más como Chita, ¿cuántate permiso? Le va como Chita Lo da como Chita No en laท Conselo こ Dos Te dije que... ¡Mira! Los qué bienes O, dale mi 청mado Laura, Laura No puedo No puedo Ya se muere, ya se muere Es el más rápido Cuando le aguanta la madre Ya me meto con todos los jugadores Tengo que hacer una pieza de esto No te quito la vida Y por humedas la madre conmigo Esta es la cosa que me gusta mucho Hay que pelear a la gente de mi vida Tira la copa Tira el sombrero Es REO No, no, no Es REO 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 ¡Cámbale, cámbale! ¡Sino que no me hagas la vida! ¡Tú, no me hagas la vida! ¡Muy difícil! ¡No lo haré tampoco! ¡Súbreme, te también! ¡Dale, dale, dale! ¡No me hagas la vida! ¡¿Qué es lo que me lo va a hacer?! ¡¿Qué es lo que me hagas?! ¡¿Qué es lo que me hagas?! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Erranos! ¡Le salvaré la vida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Avírala! ¡Voy a la madre! ¡Bien! ¡Esta fuerza es la madre! ¡Que te lo tienes! ¡Ey! 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 ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Un saludo si No permite nada ? ? ? El nuevo día de hoy se tiene que jugar a Iron Man Claro, le hemos jugado por lo menos con Billy and Yoto Dale, dale, golpete y mueve Para Billy, golpete y golpete La verdad no sé Willy y Sonora No se equivoco No se equivoco Al fin que le he jugado ¿No lo robó? Si Ah, pues, ¿para qué no lo pinta? Explícame Tú iba a dar ala Ahora pasa a tus personajes Se ve en coja Que... Le robaron a Elkir Yo miento, yo también puedo ¿Qué? Creo que deberías empezar a hacer lo que te digo ¿Tienes alguna idea de lo que estás hablando? Solo lo que Raiden debería haber dicho hace mucho tiempo No deberías volver a mí, Kulao ¿Cómo te atreves si te metes a un fuego? ¿Cómo te atreves a decir que Kulao? ¿Cómo te atreves a decir que Kulao? ¿Cómo te atreves a decir que Kulao? ¿Tienes alguna idea? Yo igual sigo contigo Yo sigo jugando contigo ¿Qué tal? ¿Por qué está loco nos ponemos a morarnos? ¿No voy a venir a morir en nada? ¿La verdad? ¿No? ¿Por qué está loco nos ponemos a morir en nada? ¿Por qué está loco nos ponemos a morir? ¿Por qué está loco nos ponemos a morir? ¿Quién? ¿Los podemos? ¿La posición? No podemos hacer bien esto es, no fue de los palos faltar dos veces, si capa es verdad pero no se es para agarrar los palos yo no se si agarrar los palos y faltar dos veces es lo mismo es que tu te mueves y vas para delante te mueves y vas para delante ok es para agarrar los palos a uno por cacero es para agarrar los palos pero hay una otra defensa que necesitas para detenerlo encontrarás esta clave para la defensa de Shang Tsung en el nether realm la entrada a ese realm es en los portales mira me voy a apagar hazlo que es mi cuando deja ir ah ok perfecto esto es cual nada más tenemos que tirarles algo vamos el tipo lauro wow no te caíste ah no me asustaste ahí abajo que es una ulla ulla es una ulla ulla es que es una ulla ulla es que es una ulla ulla el no se puede el no puede ahí ya sea el que es tirarlo del fuego ah mira esto nos manda al deadpool esto es mucho aquí se ha mucho mucho que mucho que uno de estos vamos a tirar la elástica esto lo agarras y lo tiras no te pasa nada y lo tiras la elástica no te pasa nada 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 ah navy pasa un site toda buena ¿Pero qué? Yo si te he visto al girarlo de lápido ¿Que? 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 Nada más agarrarlo y también a tirarle la parte ¿Que? ¿Que? Yo lo voy a tirarle la parte ¿Que? 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 ¡Oh Dios mio! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡I win! ¡Sí! Finalmente! ¡Me estaba pasando el puto! ¡Sí! ¡Claro poder no ganar! ¿Qué no ganas? ¿Cómo dice? Ahora, esta es la vaina de los palos La que no hace nada, no baila Me parece el palo ¡No! ¡Oh, mamá! ¡Qué bueno que fui! ¿Sí? ¡Dios mío! ¡Al fin te podemos subir! Ahora podemos subir Y ahora sí nos vamos a ir a la infierno ¡Al fin! ¿Querés ir a la infierno? ¡No! ¡Va a la infierno! ¡Acá hay una fin! ¡Ya, yo estoy! ¡Aaah! ¡Hasta se metí! ¡Eperante! ¡Anda puede esperarme! No puedes caer de nuevo y no sé cómo hacer Dios mío, ¿qué es tan soportado? Ve tú pa'lante que yo voy contigo Gracias, te acabo muy difícil por tu Agarra, pa' tu casa señora El diablo, dale No, deja tío, nadie malcriado Una pena por los malcriados Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo A mí también Un saludo Agarrando Un saludo 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 ¿Quién es Raiden? ¿Quién es Raiden? ¿Quién es Raiden? Eterno Míratelo Adelante Espera Venga A tirarlo a la lana Hay que tirarlo A tirarlo a la lana A tirarlo a la lana Es a por ti Un segundo Agua mal Que no nos van llevando O no, ya no entiendo Si Oiga lo que dices Vamos a no hablar por esta Quinta No me va a usar Solo No me quiero seguir con Hele Vamos a repetarlo, así que no congalo Si, le podemos coger a los dos, no podemos salir Ya matamos No me preocupes, no sirve a Shang Tsung, es un de los dios más antiguos Hay más que solo a Shang Tsung, los dios más antiguos Los dios están involucrados ¿Cómo sabes que Noob Saibot no es parte de los dios más antiguos? Porque creo que es mi hermano Si Había esta más chiquera que se llama el lado de los de los de los dios más antiguos ¿Qué? Vamos a ponerlo acá, yo tengo esta corta También gracias Yo creo que te pones la señora, ¿no? ¿Qué? 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 Sí Ok, también Me cojo mi controfe, me quedo ahí Me cojo No se puede mover con la otra palanca No, un minuto Hay que darle pa'l lado Y pa'lante Aquí peleamos con Scorpio ¿Se acuerda? Ah, pa'lante quedó ahora que ya va a hacer Para todo No, el dios ahora se transporta Es que matan No van a No van a ¿Por qué están hablando? Por favor, Rami Hacen silencio Para que oigan el video No la podemos hacer ahora No la podemos hacer ahora No la podemos hacer No la podemos hacer No la podemos hacer Tiro del sombrero Tiro del sombrero Tiro del sombrero Eh Tiro del sombrero Tiro del sombrero La punta correcto Vamos Vamos A ver Dale vuelta Aplausos Aplausos No, vale Bailo No, no A bailar Bailo 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 baile baile y... por último con... festejar se murió este es un bacano no me va a venir a más pero el día se escapó pudimos darle a la madre hay que llegar para aquí esta cara llana, venga pero que importa si te ira a jugar no, nos morimos y por aquí por aquí por acá pero si me me caí no, no no, no te doy cuenta que el al lado no es ahora hay que subir pa 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 y listo subirte mira mira yo no puedo lograrlo si no tu pesas es tu palante es tu palante no 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 agárrala no no dale tú no dale tú dale tú dale tú dale tú Adiós a la pierna no, 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 no le en cuento pero... cogen, no, 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 no! Toma, toma el control, ¿eh? Toma, toma el control, cuidado! Toma, toma el control, cuidado... fíjate el débil ahora, este es el débil mira, le derecha la paz arma no, ¡collez! ¿a qué no lo hacen? pues, esto es lo... una tibia coincida con la espía, Paola 10 del centro que te va a dar la tuya Ahorra 30 del centro Y la de de X ¡Ale! 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 ¡Mami! ¡No lograste! ¡Aquí está mi corazón! ¡No me da! ¡Sí! ¡Porque mi corazón está alante! ¡Ayúdame! 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 ¡No me muero! ¡No tienes que ver! ¡Ahora! ¡Esta lista! ¡Vale! 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 ¡Me estoy ayudando! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vale! 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 Ahí está Ella te lo juntó ¿Te das cuenta? Tú no me estás ayudando para nada Se lo agarra ¡Me agarra! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ah, rápido! ¡Aká lo voy a poner! ¡Gracias por ayudarme! ¡Eres fuerte! ¡Eres fuerte! ¡Casi se muere! ¡Dale! ¡Eres fuerte! ¡No se vaya! ¡Eres fuerte! ¡Eres fuerte! ¡Vávala! ¡Oh sí! ¡A mí me da banda madre! ¡Me tiró banda madre! ¡No vamos a volverlo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Al punto de toda la tierra! ¡Como! ¡Como! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No lo hago lugar! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a darme una madre! ¡Tíralo al fuego! ¡No va a ser un sorprendente! ¡No! ¡Es que no vale nada que te dé la puerta! ¡Está seca! ¡Es que no vale nada que te dé la puerta! ¡Puño, te ayudo! ¡Puño! ¡Esto hombre es una larga de dos! ¡Seis leches que me llamó! ¡Es perciosa! ¡Me podemos hablar de mi abuela para los brazos! ¡Ellos! ¡Espera! ¡Vamos caer! ¡Puño! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No nos hizo abrigar! ¡No nos hizo abrigar! No aguanto, no me gano. ¿Esto es serio? Debe yo morir. Estamos de la gente. Y el que vimos. Yo creo que el que fue primero fue el que vimos que se murió. Y la gente que se estaba con nosotros. ¡Es un peligro! Ah, tenemos que recoger el combo. El combo, pero no va a ser el combo. ¿Esto es? Yo no creo que esos medallones son poderes. ¿No ganan el poder de qué? Ah, este no es un combo. ¿Esto es un medallón de... ¡Ah, ya completamos los medallones! Sí, los medallones nos faltaban. Sí, yo estaba movicando. Sí, yo estaba movicando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!